Paz Paz Tal vez lo mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero En ganas del amor Hoy viajando en otra sensación Y siento que contigo estoy, en tu cuerpo Porque no puedo dejar de pensar Que si te marchas todo cambiará No será igual Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero Engañas del amor Te amé o te mentí Te subió, te pedí Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero Engañas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero Engañas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra pasión Porque tú quieres, también yo quiero Engañas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento ¿Cómo te mientes, tal vez te miento? Tal vez te miento